Ahora en Cóctel, Tiempo de Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zengó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Junkai 230 y tu Zengó. Corre tan fuerte y tan veloz Joaquín Arbe, el hoy por hoy atleta número uno del país, que resulta muy difícil detenerlo para que nos narre su historia y su venturoso presente. Pero lo logramos. Toma la palabra y se adueña del segmento El Crédito de Esquel, que arrasa en 2018. Con ustedes, Joaquín Arbe. Pasado, presente y futuro. Hola, mi nombre es Joaquín Arbe. Soy atleta de Esquel, de la provincia de Chubut. Bueno, mis comienzos en el atletismo fueron en el 2003. Fueron en un barrio llamado Sargento Cabral, donde entrenaba con la profesora Verónica Ramírez. Bueno, y con ella estuve entrenando un tiempo, pero bueno, después me cambiaron para el estadio municipal, donde empecé a entrenar con Víctor Álvarez, que era el que entrenaba chicos más grandes, porque la Pitu Ramírez, como se conoce, entrenaba chicos más pequeños. Y bueno, en el 2014 fue donde empecé a competir, porque a esa edad le daba mucha importancia al fútbol. Trataba de jugar al fútbol y no le daba mucha importancia al atletismo, pero bueno, en el 2014 tuve mi primera competencia en Esquel, que fue donde pude quedar segundo y logré mi primer trofeo. Y bueno, fue ahí donde saqué el balance de que me convenía correr más atletismo y llegar más fácil de esa manera a tener trofeo y medalla que en jugar al fútbol, que tenía que hacer todo un campeonato para ver si logramos una medalla. Así que bueno, ahí fue donde más o menos me fui yendo más para el lado del atletismo. En el 2000, a mediados del 2004 tuve mi primer campeonato nacional, que fue en La Pampa, en Santa Rosa, donde era categoría cadetes. Y logré las primeras dos medallas de oro para mí, que fueron en 1500 metros y 1500 con obstáculos. Y bueno, luego de ahí fue donde le di un poco más de importancia al atletismo. Empecé a entrenar quizá un poco mejor y bueno, a medida de que pasó el tiempo, fui pasando de categoría y siempre fui obteniendo medallas a nivel nacional, en categorías cadetes, menores, juveniles, sub-23. Todos los años lograba campeonatos nacionales. Así que bueno, eso era una gran motivación para mí y para la gente que me ayudaba. Así que trataba de seguir entrenando bien. En el 2007 fui papá, así que bueno, ahí fue donde se me complicaba un poco seguir el estudio y tratar de conseguir algo de dinero para los gastos. Así que bueno, tuve que dejar el estudio y ponerme a trabajar con mi abuelo. Y bueno, de esa manera pude seguir entrenando y trabajando para poder seguir adelante. Así que bueno, por suerte salió todo bien. Siempre tuve el apoyo de la familia que nos dio una mano. Así que no hizo falta dejar el atletismo y bueno, el día de hoy creo que gracias al atletismo pude conocer muchos lugares, pude también formarme como persona y bueno, también tener la familia que tengo. Bueno, en lo deportivo seguí obteniendo títulos nacionales que era por lo que recibí el apoyo de mi provincia y bueno, de algunos sponsors. En el 2000, cuando pasé a mayores, por ahí pensé que iba a ser más complicado pero bueno, seguí manteniendo el nivel. En el 2014 y 2015 pude obtener el campeonato nacional de maratón que fueron en La Pampa. Y bueno, ahí también pude obtener ese año el campeonato nacional de pista, el 1505.000. Y bueno, en los últimos tres años, 2016, 2017 y 2018, pude obtener tres medallas de oro.